Volvió a perdonar, empieza a perdonar la luz de manera repetida. Y acá aparece De Los Santos, De Los Santos. La concreción no puede ser complicado, lo va a apagar, lo va a apagar la luz si no empieza a concretar alguna de las chances. Porque Peñalón se va a descuidar. Viene Peñalón, juega para el rollón que recibe de espalda. Viene el rollón, pelota hacia el medio, qué buena pelota. Es gol de Scorza, penal. Ah, para mí era penal, se caía el jugador de la luz. Menos insiste, dice Férez que no. Dice Férez que no. Ay, yo compré. Era el relato. Se tira el futbolista de Peñalón. Insisto, pensé que Menos lo tiraba al 99, Scorza. En ningún momento protestó. En ningún momento protestó Scorza. Qué gran pase filtrado mete el rollón. Es bien como se escapa, muy bien como se escapa el jugador de aire escuro. Pero después Menos se corta abajo, para mí no hay penal. Bien, en este caso el árbitro se escapa perfectamente el atacante y se barre el zaguero de Peñarol para cortar la jugada peligrosísima de gol que tenía otra vez el equipo de la luz. Y acá lo tiene Peñarol con Bentancor. Esta vez fue Arezzo. Esta vez fue Arezzo para Bentancor que caía dentro del área sentido el 33 pero lo cortaron justo. Bueno, fue interesante este minuto porque hay espacios. Peñarol va a ir, va a encontrar individualidades como para dañar a la luz. Estuvo muy bien Menos cuando en el fragor del relato de la manera que se tiraba y caía Scorza. El relator compró. Férez estaba muy bien, estaba muy cerca. Y el comentarista también es Peñarol para decirme que no. Acá es tiro de esquina para Peñarol que busca el primero. Viene con el centro sobre el área. Menos con el golpe de cabeza. Va a venirse Cristóforo de lazo. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Cristóforo. Le volea Cristóforo. En la puerta del área un tiro cruzado. Al palo derecho de Ramiro Méndez. Peñarol fue. Peñarol lo jugaba bien. La luz no concretaba. Y Peñarol a equipo grande y lo gana así. Siempre hay un gol en este caso de equipo grande. Peñarol con Cristóforo a la 15. Le gana el luz en Maldonado 1-0. Le metió un bombazo a la red de Sebastián Cristóforo. Y sí, viejo. Perdonaste más de cinco veces. No facturaste cuando viste a hacerlo. No metiste la pelota en el arco. Acá falla el equipo de la luz. Y la pelota la recibe Cristóforo en la media luna. Prácticamente en la rara del área grande. Y saca un misil que se mete en la red. Infla la red del arco de aire puro. Y la luz, la luz bien. Led la tuvo Cristóforo. Para poner la pelota no tenía que ponerla. Y para que Peñarol se ponga en ventaja. 1-0. Sin jugar bien. Sufriendo el partido. Pero haciendo lo que hay que hacer. goles. Es el primero de Cristóforo en el torneo. Vamos que vamos. En Fútbol País. Hay dos casi. Ha venido San Martín. Bueno, hay un jugador de Peñarol tirado. Se detiene. Javier Férez vuelve. Es Arezzo. Es Arezzo el que está tirado. Sí, es por eso que se detiene el juego. A ver, para ser bien claro, sí, Eduard. Peñarol encontró el gol. Se encontró con el gol. Sí, sí, sí. Y es lo que por ahora le está llevando los tres puntos. Debe estar muy preocupado, Arias. No juega nada, Peñarol. Peñarol no juega nada, pero a su vez está muy disminuido. Pasaron 15 días y no pudo recuperar a sus futbolistas. No pudo recuperar a Sánchez. No pudo recuperar a Abel Hernández. No pudo recuperar a Roland. Roland hace seis meses que ha llegado. Y no ha tenido momentos de distinción para nada. Cero participación casi, porque lo que estuvo en la cancha tampoco entregó nada. Y siempre lesionado. Abel Hernández también, de pique, con lesiones. A ver, quedó esos goles frente a Danovio, el golazo frente a Plaza. Pero después estuvo muy poco tiempo, muy poco tiempo Abel en Peñarol. Y el pato que lo venía haciendo bien es muy intermitente. Aparece un partido, está tres a fuera. Aparece un partido, está dos afuera. Es complicado así, apostando a jugadores que son las estrellas y las nóminas por parte de Peñarol para este año. Acá venía para Machado. Cobró penal. Cobró penal. Un pelotazo. Un pelotazo que venía sobre el área. Se la dieron a Machado. Amarilla para Menoso y Roja. Amarilla para Menoso y Roja. Segunda amarilla. Peñarol se queda con nueve. Te lo dije, Peñón. Si Arias no se daba cuenta, Menoso estaba acondicionado. Sí, acierto total del relator. Mal trabajo del entrenador. Porque era clarísimo lo que vos estabas pintando. Desequilibrado estaba en algunos jugadores. Igual que Lucas Hernández. Demasiado agresivo para ir a contener una pelota. Acá en este caso, además, el árbitro al lado, ¿no? El salto de Menoso con el codo, la infracción. Y bueno, está al lado, Férez. Debe ser demasiado grosero el fallo del juez. Como para interpretar que hay infracción o no hay infracción. Acá salta Menoso con el codo en la cara del delantero Machado. Pero, te diría que en la repetición de la imagen, tibio, 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 tibio. Le llama la atención que Menoso prácticamente no protestó. Sí, le protesta, le protesta. Ahí no está, pero se va a chequear por parte del bar. Hay chequeo de bar. Se viene Peñarol, Jonathan Rack. Se viene Rack. Se viene Rack. Lo único que lo salva Menoso es que va a salir igual. El chequeo de bar. ¿Qué va a salir igual? Sí, se va a ir. ¿Qué es el penal? Sí. Estamos en el minuto 37. Lo va a ir a ver. Lo va a venir a ver. Sí, para mí no, no, no. Se guarda la amarilla. Se guarda la amarilla. El comentarista. Y no hay penal. El comentarista ya dijo. Tibio. Que era tibio. Tibio, tibio. Ahora hay que ver si él lo interpreta. Va a venir. Justamente el árbitro está observando. Que salta con el codo. A ver, saltan los dos. Va en búsqueda. No es de lleno. A ver, lo puede cobrar el penal tranquilamente. Sí. Puede cobrar el penal tranquilamente. Le mete la mano adelante también del sentón, ¿no? Sí. Porque en sí, en ningún momento... A ver, viéndolo así, para mí es penal. Sí, cámara lenta es penal. Para mí es penal. Lo que podría no ser roja. No hay una acción de codo de golpear. No, no, no. No hay una acción de codo de golpear. Lo que hay es codo en la cara y brazo en la cara. Lo que hace es eso, nada más. Yo no creo que sea de roja. Sinceramente, no veo esto después. No, pero es de amarilla. No, no, ni siquiera de amarilla. No, no, no. No, sinceramente digo, esto es un fauzito, ¿no? Es como el de hoy de Cristóforo. Para mí, para mí, puede cobrar el penal. Porque salta. Mantiene la decisión del penal. Mantiene la decisión del penal. Mantiene la decisión de la roja también. Mantiene la decisión del penal, Férez. Penal para Peñarol y roja para menos, insisto. Viéndolo así, es penal. No es un penalazo, no es un impacto de codo que le parta la mandíbula. Pero puede, puede no ser amarilla. Pero, bueno. Claro, pero se mantiene la decisión. Sí, yo no hubiese expulsado a Menos. Ya tampoco. No, no hubiese expulsado a Menos. ¿Hay infracción? Sí, yo creo que hay infracción. No es de, para mí, gusto, no es de roja, ni de doble amarilla, como dice González. Es una doble sanción. Porque aparte, ahora también está esa circunstancia. Porque si es penal, no hay tarjeta. No, no hay tarjeta. Porque ya te ves como si es una doble pena. Una doble pena. Bueno. Acaba ir rollón. Con nueve queda Peñarol para la recta final del partido. Con nueve. Con nueve queda Peñarol. Lo que va a ser esta semana. Si por la cancha del Drócoli, hay escándalo. Imaginante lo que va a ser ahora el presidente Peñarol. Entonces, un tínenberg también va a poner alguna cosita. Si sabes una cosa, hay cosas que tienen razón. No eran rojas. No, para mí no eran rojas. No eran rojas. Ninguna de las dos. Bueno, se prepara el rollón. Se prepara el rollón. Cuarenta minutos. Cuarenta minutos. Se prepara el rollón en el arco. Tango Cardoso sobre el arco de la intendencia. Para empatarlo, la luz. Cerca de los cuarenta viene el rollón. ¡Gol! ¡Gol! De la luz lo empató Nicolás Rollón. A los cuarenta minutos del segundo tiempo. Un penal discutido. Revisado por el VAR. Poco le importó a Rollón. Lo empata en mal bonado. Peñarol se queda con nueve. Y tiempo hay para todo. Iluminados los chuchos de la luz. Gracias a la ejecución de Rollón. Bien. ¿Cómo tal? Con tranquilidad. Vuela Cardoso hacia su izquierda. Rollón lo mira. Y le pega prácticamente hacia el otro lado. Y empata la luz. Que jugaba mejor que Peñar. Empata la luz. Que tenía opciones de gol para convertir. Y que no la transformaba. Empata la luz. Con un penal para mi gusto bien sancionado. Con una roja que no debió mostrar. Pero lo empata la luz. Y ahora el problema para Peñarol. Que se quedó con nueve en la cancha. Es el tercero de Rollón en el torneo. Vamos que vamos. El Fútbol País. Cambio en Peñarol. Se fue. Arezzo de la cancha. Ingresó Jonathan Rack. Peñarol con nueve para el cabeza. Rodríguez. Rodríguez para Milán. Buena jugada. Puede ser gol de Coelho. Viene hacia el medio. Aparece el remate. Piden penal. Piden penal. Ahora penal. 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 Penal para Peñarol. Penal para Peñarol. Del arquero Ramiro Méndez. Penal para Peñarol. Qué increíble. Qué increíble lo que hizo el arquero Peñarol. Peñarol se había quedado protestando lo primero. Y Méndez salió. Pero salió tan lejos. Despavorido. Increíble lo del arquero. Ha regalado el penal para Peñarol. Absolutamente. Primero que nada. Buen ataque de Peñarol. Con nueve. Le generó un problema enorme al equipo de La Luz. La pelota pega en un brazo pegado en el cuerpo en el primer disparo. No es penal. Y después el arquero sale despavorido a cortarlo a Milán. Tremendo el error del guardameta. Regala un penal. Horrorífico. La intervención del guardameta Méndez. Es tremendo. Pero es increíble lo que hizo. Increíble lo que hizo. De la manera que se tiró. Bueno. El cabeza de Rodríguez tiene el partido para Peñarol. Con nueve. Con nueve. Con nueve. Escribirán otras cosas ahora. Hay tiro libre. A favor de Peñarol. Mejor dicho. Tiro penal a favor de Peñarol. Lo festejó todo el banco. Minuto cuarenta y cinco. Minuto cuarenta y cinco. La gran oportunidad para que Peñarol pase a ganar un partido que ha tenido de todo. Un segundo tiempo que ha tenido de todo. Realmente. Realmente. Se va a venir la orden. Ramiro Méndez. Acometido. Se va a chequear en todos modos el penal. Sí. Bueno. Se chequea. Yo creo que lo va. No hay forma. Va a ver el penal. Creo que lo va. Llega de tiempo. Sí. Para mí sí. Es algo que nosotros veamos tan mal. Veamos tan mal. Minuto cuarenta y cinco y medio. Va a haber penal para Peñarol. Salvo. Que haya algo que nosotros no vimos. Yo vi penal clarísimo. Sí. Para mí también. Ramiro Méndez se coloca frente al cabeza Rodríguez. Es penal. Ahí ya. Férez le dice a Méndez que se coloque sobre el arco. Cuarenta y seis. Peñarol para llevarse la victoria de un partido que ha tenido de todo en el estadio Domingo Burmillo Viguelo. Va a venirse la orden. Hablan con el árbitro del partido Javier Férez. Hablan desde el bar con el árbitro del partido Javier Férez. La tendrá que venir a ver otra vez. Veremos. Veremos. A ver qué hace Javier Férez. Cuarenta y seis y medio. Incertidumbre. Incertidumbre. Suba el volumen de la radio. No se muevan de ahí. Peñarol con nueve. Empatándolo a uno. Un penal que está para patearse del cabeza Rodríguez. Se sigue. Se sigue chequeando. Se sigue chequeando. Espera. Ahí dan el penal. Ahí dan el penal. Se va a dar la orden por parte del cabeza Rodríguez. En el arco Ramiro Méndez. Peñarol para el segundo cuarenta y siete. Viene el cabeza Rodríguez. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol en el cabeza Rodríguez. Con nueve Peñarol para ganarlo el Maldonado. De Peñarol en el cabeza Rodríguez. El león. El león en Maldonado. Peñarol dos. La luz uno. Lo hace Sebastián Rodríguez de Peñarol. Y lo pateó también como rollón. ¿Qué querés que te diga? El arquero va para la izquierda. Igual que el palo que eligió Cardoso. Y el cabecita al otro lugar. Mirando primero que nada el desplazamiento del arquero. Y entrándole de forma perfecta a la pelota. Para darle a Peñarol la victoria. Con nueve. Atacó bien Peñarol. Provocó bien este penal. Atacó bien Peñarol con nueve. Mejor que cuando tenía once. Y generó un problema enorme para la luz. No supo defenderse la luz. Y bueno. Y el cabecita no lo perdonó. Como tantas veces perdonó la luz. Y Peñarol logra un resultado increíble. Es el cuarto de Rodríguez en el torneo. Vamos que vamos. En Fútbol País. Va a ser el lateral. La luz queda atacando. Miren la pelota buscándolo. Ahora por el sector izquierdo para Quintana. Pegan el número 30. Va a ser lateral para Peñarol en zona defensiva. Ya estamos en los 50 minutos. Hasta los 51. Gana Peñarol llevándose tres puntos de oro. No por el intermedio. Sino por la anual. Fundamental estos tres puntos. Que se está llevando. Es Peñarol aquí de Maldonado. Una gran. Pero gran. Este. Molestia por parte de todo Peñarol. Con el árbitro del partido. Va a robar Correnantes otra vez. Juega para Matías de Los Santos. Esto es lo último del encuentro. Se viene de Los Santos. Gol. Santiago. Le queda para Rollón. Pelota hacia el medio. Gol. Machado. Gol. De la luz en la hora. De la luz en la hora. Rebate bárbaro. De Los Santos. Cargoso. Dar rebote y Rollón. Mete el centro ahí. Machado en la hora. En el último. Suspero. La luz enciende. El Maldonado. Machado. Dos a dos. En un partido. En un partido. Monumental. Tremendo. Realmente tremendo. Por la emotividad. Por la forma en la que termina el cotejo. Por el bombazo de Los Santos. El gran protagonista de la contienda de la luz. Y Rollón pone la pelota en el medio. Y Cardoso se lanza hacia adelante para rechazarla. Y después Machado. En libertad de acción. Empata el partido. Minuto 95. Increíble lo que está ocurriendo en el campo de Maldonado. La luz. Le empata el partido a Peñarol. La verdad. La verdad. Es realmente un partido súper emocionante. Es el primero de Machado en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. Y ahora va por parte de la luz el pelotazo de Rollón. 52-52. Se va a terminar el partido. Peñarol con 9. Peñarol con 9. La luz con 11. El mal dorado. Peñarol la luz empatándose de 2 a 2. Va a sacar. Va a sacar por parte de... El arquero. Se viene. Se viene. El VAR chequeó en la jugada previa. Se había o no. Fuera de juego. En el penal de Peñarol. En el penal de Peñarol. Por eso fue la demora de Férez y marcar el penal que cometió el arquero. Sí, sí. Que no existió. Se va a terminar el partido el mal dorado. 2 a 2. 2 a 2. 2 a 2. 2 a 2. Peñarol 35-29 nacional. El lateral. Viene para buscar otra vez De Los Santos. De Los Santos que viene por el sector izquierdo. Va para buscar a Aníbal Hernández. Hernández hacia el medio. Viene para Quintana. Se defiende Peñarol con uñas y dientes. Otra vez para De Los Santos. Espera el rollón. Se viene por parte de la luz a las 10 de la noche. Sigue De Los Santos. Lo ve Ancheta. Juega hacia atrás para que saque el pelotazo. Buscándolo otra vez a Quintana y a Fagondes. La bajó Machado. Uy, no la pudo bajar Machado dentro del área. No la pudo bajar Machado dentro del área. Ya en el minuto 98 va a sacar Cardoso. Que a esta altura lo que quiere Peñarol es que se termine el partido. Es increíble lo que está pasando, Eduard, aquí en Maldonado. Es tremendo lo que pasa en Maldonado. Porque lo regaló la luz con un penal. Se podía haber llevado la victoria a Peñarol. Y ahora un ataque tremendo. Fulminante. Va Cardoso y el pelotazo saca. Otra vez De Los Santos. Viene entregando hacia la derecha para que lleve a Ancheta que cruza la cañada. No va a buscar a Rollón. Viene por la derecha. Espera Machado. Viene Rollón. Mete el centro. Viene para adentro. Está. Y lo tiene la luz. La luz. Gol. Gol. De la luz colosal. Proeza. Proeza de la luz en Maldonado. Increíble. Increíble en los descuentos. Lo de la vuelta. La verdad. Si algo faltaba. Es que la luz lo gana en la hora. En el estadio Domingo Burgueño Miguel. Porque el fútbol es así. Nuestro principal deporte. Lo da vuelta la luz sobre Peñarol 3 a 2. Y esto sí. Esto sí es historia. Sí, porque es una embestida fenomenal. Nunca claudicó la luz en busca de ir en la victoria. Dos hombres de ventaja. Terreno. Espacio. Rollón ataca por la banda. No pone la pelota por arriba. La pone por abajo por la entrada de Quintana. Acomoda. Muy bien. Se escapa con una simple. Con un simple toque de pierna derecha para la izquierda de Coelho. Lo deja sentado en el césped a Coelho. Y después mira. Ahí le amaga también a Cardoso. Cae Cardoso. Arco libre. Y definición. Para que la luz se lleve una victoria tremenda. En un partido histórico. Y en un partido que hará mucho ruido en el campeonato. Gana la luz. Pero gran gol. Gran gol. Por la forma en la que aprovechó el espacio el equipo de la luz. Y por la definición espléndia. De un jugador que no se puso nervioso dentro del área. Y lo dejó pagando a dos jugadores a un negro. Ese primero de Quintana en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. 3 a 2 el partido el mal donado. Y cuando Pita Fere se ha ganado por parte de la luz. Y es historia. En la primera victoria de la luz. Ante un equipo grande. Increíble lo que fue el final. Increíble lo que fue el final. Monumental. Colosal. Histórico. Proeza. Heroico. Lo de la luz. Peñarol con 9, ¿verdad? Peñarol con 9. Pero no deja de ser un equipo grande. Con las figuras. Frente a un equipo que está peleando el descenso. Sí, es verdad. La luz ha ganado el mal donado. Por la primera fecha del torneo intermedio. Como pasó en el apertura. Y Peñarol sufrió. Pero termina ganando. 4 a 3 acá. La revancha para la luz. Que lo gana 3 a 2. Que lo gana 3 a 2. En Maldonado. Y ahora. Y ahora sí. El futuro. Del intermedio. Pero sobre todo del anual. En juego. Mañana. Para que Nacional juegue frente a Cerro. Una historia. Y una semana. Para decir de todo. En lo futbolístico. La luz se lleva un premio. Y si me preguntan a mí. Merecido. Un premio merecido. Para que la luz le gane. A Peñarol. 3 goles contra 2. En el este del país.